Con una fuente de Edebo. Yo tengo que poner las calcadillas. Edu, mírame. No. Qué bonito. Pero es que no se pilla bien. No pasa nada. Es que es un vídeo. Solo mira y sonríe. Sí, hola. Hola. Qué borde. Me estoy pasando genial aquí con los hombres. Aquí sí. Viendo la puesta de sol más maravillosa que he visto en mi vida. Qué bonito. Sí, aquí en el templo de Edebo, en las fuentes de Edebo, en el césped de Edebo. Todo genial. Sí, desde luz. Es lo mejor que podría estar haciendo este verano. Qué ironía, ¿no? Qué bien utilizar la ironía. Me gusta el templo de Edebo.